Es un privilegio, es de una gran honra poder participar en este congreso, para mí un congreso mundial. Es algo que Dios ha puesto en el corazón de Maranata, allá en Madrid, España, para todas las naciones de la tierra. Y sé, y sé que Dios está tocando muchos corazones. Quiero aprovechar este momento para felicitar a los pastores, aquí los tengo, Joséías y Priscila. Ellos son los pastores principales, allá en Maranata, y quienes también los tengo aquí al frente, al pastor Alex y la pastora Denise. Que Dios me los bendiga, y de parte de todos, muchas gracias por lo que están haciendo por la nación, por lo que están haciendo por el planeta, por lo que están haciendo. Este congreso está marcando un antes y un después, y a eso es lo que el Señor me ha traído en este día a compartir. Así que quiero también saludar a los pastores, que son parte de este congreso. Ya pasó un día, el día lunes estuve conectado. El día de ayer no pude, porque justamente me cayó con un matrimonio de unos hijos de la casa. Entonces tuve que estar allá. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno. Entonces tuve que estar a esta misma hora en un matrimonio, y por eso no pude estar conectado, pero hoy ya estamos acá. Pues bien, aquí en Guayaquil, Ecuador, también está siendo un sol radiante, un calor espectacular, pero sabemos que en medio de este calor también está Dios. Así como está allá donde están cada uno de ustedes, que reciban un fuerte abrazo de los que formamos la Iglesia Lugar de Fe Guayaquil, Ecuador. Si bien es cierto que estamos viviendo tiempos que no son tan diferentes a otros en las diferentes naciones de la Tierra, esta pandemia que ha marcado un antes y un después en el planeta, nos ha obligado a muchas cosas que meses atrás nunca las pensamos vivir. No nos imaginamos que en algún momento todos teníamos que caminar por la calle con una mascarilla, en algunos países con guantes, etc. Ha marcado un antes y un después. Pero a todo esto, el Señor nos trae una enseñanza. A todo esto el Señor nos trae una palabra de bendición. Y yo quisiera pues saludar también a mis hijos espirituales que están conectados. También por ahí lo veo está mi madre, la pastora Rosita Méndez. Bueno, estoy lejos de ella, pero le mando un saludo de bendición a ella y a todos mis hermanos e hijos espirituales que están conectados en el Facebook. Más que en el Zoom, no veo en el Facebook que están conectados. Bueno, no estoy en mi casa precisamente. Estoy en la casa de unos hijos espirituales. Porque allá donde vivo el internet está fallando. Entonces tuve que buscar un lugar donde conectarme y estoy acá. Entonces quiero saludar a todos. Pero si me olvido de alguien, pues discúlpeme. Y vamos a lo que venimos, como dijo el diamatólogo. Directo al grano. El tema que he preparado de parte de Dios para este tiempo, tiene por título, Basta ya. Ese es el título. ¿Sí me escuchó? Basta ya. Pero el título no termina ahí. Tiene otra frase que la voy a decir más adelante. Basta ya. Y para empezar con esta palabra, yo quiero establecer un fundamento a la enseñanza de hoy. Algo que quiero que quede marcado en la vida de cada uno de nosotros. Y es que escuche esto. Dios nos ama. Dios nos ama tal como somos. Así como somos, Dios nos ama. Pero hay algo importante en todo esto. Dios nos ama tal como somos, pero no nos quiere dejar así. Amén. No nos quiere dejar así. Él nos ama. Por eso nos aceptó de esta manera. Como somos. Con los errores y pecados que a lo mejor tendríamos. Unos de diferentes maneras. Qué sé yo. Alguien a lo mejor tenía problemas con alcohol. Otros con drogas. Otros a lo mejor no le gustaba tener una novia, sino varias a la vez. Con diferentes tipos de pecados. Pero de esa manera nos amó Dios. De esa manera Él nos rescató y nos trajo a sus brazos. Pero ¿para qué? Para no dejarnos así. Dios nos llamó para cambiarnos, para transformarnos. Y este tiempo que estamos viviendo precisamente tiene un trasfondo. Este tiempo que estamos viviendo es para que el mundo entero entienda que el mundo tiene que cambiar. Que el mundo tiene que adaptarse y superar incluso las situaciones que el mundo está viviendo. Para ello, yo quiero citar el mismo versículo que lo citó hace un momento el hermano que estuvo llevando la alabanza. Romanos capítulo 12, versículo 2. Que dice así. Gloria a Dios. En la Reina Valera tiene una versión que comúnmente es la que más se utiliza. Yo tengo dos versiones y quiero leerles primero lo que dice la versión Reina Valera. Dice, No os conforméis a este signo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la versión Reina Valera. Ahora yo quiero compartirles la versión VAT en el mismo Romanos capítulo 12, versículo 2. Que es la versión que más me atrae para poder compartir el mensaje de hoy. Dice de esta manera. Cuando el Señor dice que no amoldemos nuestra mente al mundo actual, que vivimos, el Señor nos está haciendo una advertencia. El mundo quiere poner, el mundo presenta un molde para que la juventud entre en ese molde, amoldearlo, crearlo a la voluntad del mundo y no conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y no tiene errores. Es perfecta. Amén. Así dice la Escritura y yo lo creo. Yo sé que usted que me está escuchando también lo cree. Pero el mundo, el mundo se está encargando de que la juventud se amolde a él, al mundo. Entonces el molde del mundo está totalmente contrario o contradice a la voluntad de Dios. Por eso es que juventud que me está escuchando, jóvenes que me están escuchando y algunos que me están escuchando acá, porque tengo gente al frente de mí. Bueno, escúcheme, tenemos que decirle a este mundo, basta ya. Es hora de que los jóvenes comiencen a declarar con la autoridad que Dios me dio, mundo, basta. Yo no me meto a tu molde. Más bien el mundo se va a meter al molde que yo voy a presentar a partir de hoy. A partir de hoy yo me levanto con un molde nuevo, el molde de los nuevos tiempos, porque este mundo tiene que entender que el que reina aquí es Jesucristo. El que reina en esta tierra es el león de la tribu de Judá. Es el que dijo que era el principio y el que va a estar hasta el fin. Aquí no entra otro molde, aquí entra el molde de Dios. ¿Alguien tiene que decir amén a eso? Escuche. Entonces, que la voluntad de Dios para ti y para mí es buena, es agradable y es perfecta, tenemos que entenderlo desde un punto de vista, vamos a ponerlo desde un punto de vista terrenal. ¿A qué se asemeja esa voluntad? Esa voluntad se asemeja a la voluntad de un padre hacia sus hijos. Un padre, un padre de sangre, ¿qué quiere para sus hijos? Quiere lo bueno, quiere lo agradable y quiere lo perfecto. El padre que es padre. Porque sabemos también que hay casos de padres que no han sido buenos padres. Pero a falta de un padre terrenal, Dios le da un padre espiritual. Y yo bendigo la vida de los pastores principales de Maranata. Bendigo la vida de los pastores de jóvenes que los tengo aquí al frente mío. Que han cogido esa voluntad de Dios para expandirnos por las naciones y levantar una juventud decidida a cambiar. Una juventud decidida a decir, basta ya, hasta aquí jugaste conmigo. Se va el pecado, se va el mundo, rompo el molde y me meto al molde de Dios. Amén. Así tiene que ser, así tiene que ser. Entonces, la voluntad del padre es perfecta. La voluntad de Dios no tiene errores. La voluntad de Dios transforma. Mira, yo no sé cómo sea allá, pero por lo general acá en Ecuador, cuando una persona tiene problemas de adicción, tiene problemas de alcoholismo, y esta persona la busca o la llevan a estos centros de rehabilitación, una de las cosas primeras que hace el psicólogo al recibirlo, aunque acá también hay centros de rehabilitación cristianas, hay bastantes, lo primero que preguntan es si esa persona quiere cambiar. Porque si esa persona dice, sí, ya estoy harto, esa persona está diciendo, basta ya. Si esa persona dice, ya estoy harto, ya no quiero saber nada de droga, no quiero saber nada de alcohol, el 70% de su cambio ya está ganado. Pero si esa persona dice, no, yo no quiero cambiar, a mí me gusta ser como soy, a mí nadie me cambia, entonces ahí la lucha va a ser más fuerte. Por eso es que nosotros los padres, y ahora le quiero hablar a los padres de hijos, a los que tenemos hijos jóvenes que llevamos a la iglesia, nosotros somos el ejemplo de ellos. Nuestro caminar, nuestra vida diaria, nuestro trato a nuestra esposa, a nuestros esposos, cómo tratamos a nuestros pastores, habla mucho de quiénes van a ser ellos mañana. Si nosotros somos de los que, y yo sé que en Maranata no hay, pero hay personas que hablan mal de sus pastores, siguen congregándose, hablan mal de sus pastores, y los hijos están escuchando eso, no espere que mañana sus hijos sean grandes hombres de Dios. Mire, usted como hombre de Dios, padre de familia, madre de familia, mire, los pastores, yo siempre digo en nuestra congregación, yo no soy perfecto. ¿No sabe por qué? Porque yo solamente soy el presentador de la estrella, la estrella es Jesucristo. Aquí nadie es la estrella, ni en nuestra congregación, aquí no es el pastor, no es el músico, no es el que danza, no, no, aquí es a quienes ellos representan. La estrella se llama Jesucristo. Y mientras mis hijos sepan eso, sabrán que yo como ser humano me puedo equivocar, yo como ser humano puedo cometer errores, pero eso no me quita a mí el deseo o la buena voluntad de que mis hijos tengan una buena vida. Yo no deseo para mi hija un hombre, por ejemplo, que ande en droga, que ande asaltando, que ande haciendo cosas malas, ¿verdad? Como padre nadie quiere eso para sus hijos. Lo mismo Dios, lo mismo Dios, Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, la voluntad buena, agradable y perfecta se puede comprobar. De hecho, tiene que ser evidente. Hay personas con llamados, jóvenes, que usted en nuestra labor, y por cierto, pastores, yo antes de ser pastor principal en una iglesia, también tuve la bendición de liderar jóvenes. Mi trabajo en la iglesia era precisamente las redes, los grupos celulares de jóvenes. Entonces, con mi esposa trabajamos mucho con los jóvenes. En una ocasión estuve predicando en una campaña al aire libre. Me llevaron, me invitaron a ese lugar en esos tiempos. Y ahora, en ciertos sectores, la juventud es muy atacada. La juventud es muy criticada. A la juventud no la aceptan como son. A la juventud quieren que, para que entre a la iglesia, ese hermano tiene que peinarse bien. Ese joven, para entrar a la iglesia, tiene que venir con corbata. Ese joven que viene a la iglesia no puede venir con unos lentes amarillos. Y así, traba, tan traba, tan traba. Y el joven no quiere entrar a la iglesia. Porque en vez de encontrar amor, que el padre lo reciba tal cual es. Y si hay cosas que tengan que cambiarse al Espíritu Santo, quien cambia al hombre. Lamentablemente hay muchos que quieren cambiarlo, aunque se escuche feo, a golpe. Quieren cambiar al joven a golpe. Yo creo en la juventud porque yo trabajé con jóvenes y yo fui un joven cristiano. En una ocasión, hubo una persona en nuestra iglesia que me dijo, pastor, no cree usted que los jóvenes les está dando mucha rienda suelta. Yo creo que los jóvenes se están pasando de la raya. Yo creo que los jóvenes hay que cambiarlo. Mira ese hermano como vino con el pantalón roto ese día, pastor, eso no puede ser posible. Yo le dije a ese hermano, mira hermano, ¿cuántos años tú tienes? Y ya el hermano llegaba por los 40 y algo de años. Le digo, mira varón, a los 16 años, ¿dónde tú estabas? Ah, no, pues pastor, yo a los 16 años andaba de cantina en cantina. A los 20 años, ¿dónde estaba? Yo seguía tomando, pastor. ¿A qué edad veniste a Cristo? A los 30. Tú no tienes autoridad para hablarle a los jóvenes de esa manera. ¿Por qué? Porque tú no viviste una juventud siendo cristiano. Tú no sabes lo que vive un joven cristiano. Al joven cristiano hay que abrazarlo. Si el joven cristiano tiene defecto, hay que levantarlo. Al joven cristiano hay que aplaudirle a los que comete errores. Hermano, porque este tiempo es el tiempo de la juventud. Los jóvenes se tienen que levantar por el amor que nosotros le damos. Si el joven tiene que cambiar, no lo cambio yo, no lo cambia nadie. Lo cambia el Espíritu Santo de Dios. Y nuestro deber como pastores es mantenerlos en el lugar donde Dios los va a cambiar. Amén. Así es. Así es. Por eso yo creo firmemente, hermanos queridos, que esta pandemia, claro, marcó un antes y marcó un después. Pero este después es el después de los jóvenes. Es el después donde los jóvenes se levantan, cogen la bandera. Mira, ya la bandera no es amarillo, azul, roja, amarillo con rojo, celeste, blanco con estrella. La bandera nuestra es la bandera de Cristo resucitado. Esa es nuestra bandera. La que los jóvenes se levantan y la flamean y dice, esta es la sangre que me cambió. A mí no. Yo le estoy hablando a alguien que le cerraron la puerta a una iglesia, alguien que se buscó otra iglesia porque lo ofendieron allá. Mira, es tiempo de que los jóvenes comiencen a trascender, que los jóvenes comiencen a coger lo que les pertenece. El diablo les estuvo quitando muchas cosas, es tiempo de decir, basta ya, yo me levanto en el nombre de Jesús. Alguien tiene que decir amén a eso. Por acá gritan amén, amén. Miren, que la manera de poder comprobar de que la voluntad de Dios agradable y perfecta se está aplicando en tu vida es a través de la transformación. Mira, es decir, que tomes una nueva forma. Mire, yo hace uno, creo que octubre del año pasado, yo pesaba como 250 libras más o menos. Aleluya, por Dios, es grande. Pesaba como 250 libras, hermano. Me descuidé, me descuidé. Intenté hacer algunas cosas para bajar. Se me hizo difícil. Un día estaba haciendo un mensaje y el Señor me puso en mi corazón un tema. Y el tema de ese mensaje era la comida, a ver, perdón, era la obesidad mental. Y yo me quedé, wow, ¿qué es eso? Me puse a investigar, obesidad mental, obesidad mental. Y me puse a investigar, hermano. Y me puse a orar. Y le dije, Señor, revélame qué pasa aquí. Es que tú no vas a poder bajar de peso si no baja de peso primero tu cerebro. Primero tienes que cambiar la mente. Tu mente tiene que bajar de peso. Después va a bajar el cuerpo. Por eso el Señor cuando habla que tenemos que cambiar nuestros pensamientos, que tienen que ser renovados. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el resto si Dios, que es el Dios creador de todas las cosas, nos da la llave y nos dice, todo empieza en la mente? Entonces, la juventud va a cambiar cuando cambiemos también nuestra mentalidad. Cuando nuestra mente entienda que Dios nos da una oportunidad de avanzar, una oportunidad de entrar a un nuevo tiempo, pero con una mente renovada, con una mente nueva, fresca, una mente que entiende que los tiempos que vienen son cortos, hermano. También esa es otra, los tiempos que vienen son cortos. Hay que caminar rápido. Dice la Biblia, no le pongas bozal al güey que trilla. No le pongas la mano al que quieres servir. No le cortes las alas al que quieres volar. Más bien, enséñale a volar bien. Enséñale a volar correcto. No hagas lo que te dé la gana. Hazlo. Ve, por algo Dios nos pone pastores. Sientes en tu corazón servir a Dios. Yo en mi iglesia no le digo a nadie, no, pero eso sí, hazlo como Dios quiere que lo hagas. Yo sé, hermano querido, que el próximo congreso, y ahora te hablo en el nombre de Jesús, el congreso próximo, si el Señor no ha venido, va a ser una manifestación tremenda. La juventud se va a levantar. Tal vez los próximos expositores sean jóvenes que van a declarar. Yo fui uno de los que escuché ese mensaje el año pasado, y hoy tengo palabras que declarar. Yo rompí el molde y le dije, basta ya, yo me levanto, y me levanté, y por eso estoy predicando en este 2021. Hablo para el 2021. Alguien tiene que creerlo, alguien tiene que decir amén a eso. Amén. Aleluya. Bien, amén, amén, pastores. Si usted no cree, usted va a ser el próximo predicador en el próximo congreso, porque esto no se va a quedar así. Las naciones, siento en mi espíritu que el planeta está siendo estremecido. Este congreso está estremeciendo el infierno. El infierno empieza a soltar la juventud. El infierno empieza a soltar a ese joven por el cual has estado orando. Ese joven que lo veías en droga, que lo veías atado. El infierno lo suelta, porque nosotros, jóvenes que me estén escuchando, tenemos que decirle al infierno, basta ya, basta ya. No avanzas más, ahora yo soy el que tengo el poder de parte de Dios para cambiar mi barrio, mi casa, para cambiar mi sector. Es más joven que me estás escuchando. Cuando te vayas a tu iglesia, tú tienes que demostrar que Dios transformó tu mente. Cuando llegues a tu iglesia con tus vecinos, con tus amigos, cuando la iglesia esté en una capacidad donde no entre más, los jóvenes entendieron esto, cogieron la bandera, dijeron, sí, 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 mi iglesia va a cambiar, porque nuestra mente ha sido renovada. Alguien diga amén a eso. Amén, amén. Escuchen, nadie puede transformar su cuerpo sin primero no transformar su mente. Y yo sé que Dios está transformando la mente de muchos ahora. La transformación de alguien comienza siempre en la renovación de pensamiento. No podemos andar declarando cosas bonitas si no las vivimos y no las queremos. Ayer yo estaba en el discipulado en la iglesia, estaba dando la clase de discipulado, y Hugo me tocó hablar sobre la veracidad, la verdad y el poder que hay en la palabra de Dios. Y yo le decía a los hermanos, de nada sirve declarar tantos versículos si tú mismo no los crees. Porque hay gente que tal vez, jóvenes, que tienen el don y tienen el talento, ya Dios depositó en ellos, les ha puesto palabras, les ha puesto lo que se conoce como carisma, pero les ha puesto la esencia del Espíritu Santo en ellos. Hay jóvenes que ya uno los ve y apuntan a algo, apuntan a un ministerio, uno los ve y dice, no, este mínimo termina siendo pastor, no, ella mínimo termina siendo una profeta, y ya uno los identifica. Pero este mundo quiere sacarlos. Hablaba acerca de la desnutrición espiritual, que la Biblia es la palabra, la palabra de Dios es quien alimenta nuestro espíritu. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no leemos la Biblia, cuando no oramos, cuando no buscamos a Dios, cuando no tenemos ese tiempo de intimidad con Dios? Espiritualmente nos desnutrimos. Y por eso es que el joven tiende a entrar a la iglesia, tener un tiempo e irse. ¿Por qué? Porque no hay alimento. Ahora, este tiempo a nosotros los pastores, nos está metiendo Dios a un desafío, a convertirnos en esos alimentadores de los hombres de los nuevos tiempos, de las mujeres de los nuevos tiempos. Yo sé, hermanos queridos, que pronto Cristo viene. Yo sé que así va a ser. En cualquier momento suenan las trompetas. Mientras tanto, la juventud tiene que estar bien firme en Él. Tiene que tener bien clara la película. Mire, yo, dice el Señor en su palabra, yo no sé ustedes a quién quieran servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un fundamento bien claro para nosotros. Jóvenes, si usted está en Cristo, joven que me está escuchando, si usted está caminando con Dios, es porque alguien oró por ti. Es porque alguien oró por ti. Mira, tal vez el diablo te tenía cogido, te tenía prisionero, te tenía atado algún vicio, pero de pronto algo pasó y ahora estás con Cristo. Alguien oró por ti. Así que los jóvenes de este nuevo tiempo, transformados en su mente, estos jóvenes de este tiempo tienen que entender que si alguien oró por ti, ahora a ti te toca orar por otro. Me soltaron, ahora yo suelto a otro. Amén, amén. Guau, guau. La juventud se va a levantar en el poder de Dios. La juventud se va a levantar en el poder de Dios. Y escuche esto. Hay que romper ese molde. Hay que romperlo. No basta solamente con que nosotros no nos dejemos amoldear por el mundo, sino que ahora hay que romper el molde del mundo. Mira, conmigo no juega el diablo. Yo le digo a mis hijos espirituales, a los jóvenes, sobre todo cuando predico en la iglesia, a los jóvenes, respeto, porque a veces esas situaciones sentimentales crean cierta polémica, cuando, por ejemplo, nosotros a los hijos de casa, a los cristianos, le enseñamos que el cristiano no se puede meter con una persona del mundo. O sea, si tú eres cristiano, Dios va a traer la idónea para ti, sea hombre o mujer, dependiendo. No te apresures, no te aloques, porque por andar buscando te puedes equivocar. Deja que Dios traiga su tiempo quien va a estar a tu lado. ¿Qué pasa cuando un cristiano, y yo lo digo acá, y me disculpan si está mal lo que voy a decir, pero yo digo acá, a los hijos espirituales, si usted se enamora, si usted siendo cristiano se enamora de alguien del mundo, usted hace suegro al diablo. De fuegos, fuegos. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y un hijo de Dios, yo, yo gracias a Dios, me casé con una cristiana. Aparte de que Dios es mi padre, es mi suegro. Y mi suegro me ama. Pero si uno hace suegro al diablo, imagínate lo que te espera. ¿Para qué meterse en camisa a Dios? Se vara. Espera en Dios, que Dios a su tiempo te dará. Hermano, y para todo príncipe hay una princesa. Para toda princesa hay un príncipe. ¿Sí? Y de eso se trata. Basta ya de andar enamorando en el mundo. Enamorese primero de Dios para que Dios le dé el amor de su vida. Amén. Sí, reciba esa palabra, joven. Reciba esa palabra. No se disculpe de patrón. A lo mejor alguien ya apagó por ahí el Zoom. Pero mejor es buscar a Dios. Mira, dijo el Señor, ciertamente mejor es obedecer la voz de Dios que la voz. Mejor es hacerle caso a Dios que hacerle caso a la voz del hombre. que eso simboliza al mundo. ¿El mundo qué presenta? El mundo está presentando chicas en bikini, hombres sin camisa. Está presentando casi... Usted ve en la televisión desnudos. Entonces, da la casualidad que a la hora del culto, a lo menos acá es así, a la hora de los cultos es la misma hora donde dan las mejores novelas. Creo que allá también se llaman novelas, ¿verdad? Sí. A la hora del culto, miren, este diablo como que sabe que el día que hay ayuno es el último capítulo de la novela. Como que el diablo sabe, ¿no? Tremendo. La iglesia convoca a una vigilia y ese día esa película de estreno el Estado la declara gratis por televisión para que todo el mundo la vea y no vaya a la vigilia. Ah, pero ahí es cuando Dios prueba a los que han dicho basta ya. No me la ve ahora, me la veo mañana, pero yo voy a la iglesia. Esa es mi casa. Allá. Mis problemas se van a acabar cuando yo entienda, joven que me está escuchando, cuando yo entienda que todo esto... Mira, hay una alabanza acá bien de las antiguas. Nosotros le decimos acá los coritos que dice el cielo y la tierra pasará, más sus palabras no pasará. No sé si allá la cantan también, pero dice no, no. Todo va a pasar, joven. Yo tengo 43 años y si cierro los ojos y los abro para pensar cuánto estuve ayer, parece que ayer tuve 15, hermano. El tiempo pasó, yo no me entiendo cómo pasó tan rápido. Yo me veo al espejo y veo al de 15. Al de 15 años después de haberme visto. ¿Cómo es que el tiempo pasa tan rápido? Joven que me está escuchando, si yo a los 15 años hubiera tenido un amigo que me hubiera invitado a la iglesia, yo fuera el hombre más feliz del mundo y agradecería. Le hubiera hecho un monumento a ese hermano que me llevó a los 15 años a la iglesia. Yo no lo tuve. Yo no lo tuve. Pero si tú estás en Cristo, ves, ese hombre, esa mujer, ese padre, esa madre, quien sea que te haya llevado a la iglesia, honralo. Porque Dios lo utilizó para salvarte la vida. y el lugar de refugio más importante que tú puedes encontrar es Maranata si estás allí en Madrid, España. Es la casa de Dios. Es la casa de Dios. De ahí no salgas, hermano, aunque te toque estar con triple mascarilla, pero de ahí no salgas. Esa es la casa de Dios. Mire lo que dice el mundo. Tienes que pensar como pensamos todos. Así dice el mundo. Tienes que hacer lo que hacemos todos. Y eso no siempre es la voluntad de Dios. El mundo te dice, mira si todos lo hacen, hazlo tú también. Mira lo que le pasó a un pastor bien guapo, como el pastor de allá desde Madrid. Mira lo que le pasó a este pastor acá en Guayaquil. Claro, el hombre tenía su presencia bien presentable, bien pintero como todo hijo de Dios. Amén. Reciba, reciba esa palabra. Como todo hijo de Dios. Y un día se acerca una mujer a ese negocio que él tenía que vendía vidrios, espejos. Y esa mujer se mete hasta el fondo donde estaba el pastor que estaba solito en ese rato y le dice al pastor, pastor, usted me gusta, usted es lindo, usted me gusta. Y el pastor le dice, ¿qué te pasa? Te reprendo Satanás. Y él le dice, no, pastor, tranquilo, que usted no es el que va a pecar, la que va a pecar soy yo. Imagínese. El mundo que presenta, el mundo te, escúcheme joven, el mundo te quiere sacar, el mundo te quiere sacar de la iglesia y te quiere llevar al molde de él. No podemos caer en eso y por eso tenemos que decir, basta ya. Denle un aplauso al Señor y me despido, que Dios le bendiga y lo guarde y conmigo será hasta una próxima. Bendiciones. Muchísimas gracias, pastor Richard. Una preciosa palabra. Así que, chicos, hay que decir, basta ya, basta ya. Me encantó lo que él dijo, rompe el molde y di basta, ya rompe el molde del mundo. Nosotros no podemos moldearnos al mundo. Es que, la verdad es que ha sido una palabra preciosa, impresionante, pastor. Muchísimas gracias. Yo no quería que termine. Yo no quería que termine, pero bueno, de verdad que me imagino que mis jóvenes, mis jóvenes y cada pastor ahí con sus jóvenes hayan escuchado esta palabra, hayan escuchado lo que Dios habló a través del pastor Richard Gordillo, porque es una palabra de bendición para tu vida y hay que aplicarla, hay que aplicarla, gente. Muchas veces por querer ser aceptados, queremos acoplarnos al molde del mundo y no, no es así. Eh, chicas, con quien, y chicos también, cuidado con querer ser, tenerle suegro al diablo. Así que vamos aprendiendo porque el diablo no va a ser nuestro suegro. ¿Vale, chicos? Así que espero que hayan aprendido, me encantó la palabra preciosa, pastor, Dios lo bendiga, Dios lo guarde, le dé la sabiduría, la capacidad, entendimiento y que usted siga desarrollándose y que usted siga impactando porque a mí mi corazón me ha quedado impactado. Yo no quería que termine, pero yo creo que aquí he visto las caritas de mis jóvenes y aquí también han recibido esta palabra. Que Dios lo bendiga, pastor. Mire, pastora, lo que pasa, pastora, lo que pasa es que realmente me he quedado hasta la mitad del mensaje. No lo terminé, sino que yo soy un pastor bien obediente. Mi esposa, que es la pastora Vicky, que está al frente mío, me hizo ya la señal de que hasta ahí no más yo tengo que obedecer porque ella me dijo desde allá, va hasta allá, me dijo a mí. Entonces, yo no tengo que decir va hasta allá porque una cosa tengo yo que una vez que empiezo a hablar no paro, así que creo que hablé hasta donde Dios quería que hable, ¿sí? Pues muchísimas gracias, pastor, estuvo buenísimo. Yo lo bendiga. Amén. Amén. Gracias, pastor, por esta preciosa palabra que ha ministrado a todos los jóvenes, tanto de FJM aquí en España de Maranata y también a todas, a todos los jóvenes de las naciones de la tierra. De verdad que ahora mismo cuando vaya estoy impactado, voy a, voy a tener que hablar con mis hijas, de verdad yo tengo dos niñas porque yo no quiero tener para nunca un consuegro, 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 hay unas cosas que me impactó y lo vuelvo a repetir que dijo el pastor Richard Gordillo y fue, Dios nos ama tal como somos, pero no nos quiere dejar así. El padre, el padre quiere lo bueno, agradable y perfecto. Así que chicos, no nos dejemos moldear por el mundo porque nosotros no somos del mundo, sino somos de Cristo. Así que vamos a levantar la bandera de Dios, vamos a levantar su reino y yo vengo a declarar una palabra de parte de Dios y dice en Isaías 60 levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Dice en el versículo 2 porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones va sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y yo vengo a profetizar esa palabra joven sobre tu vida que sobre ti va a amanecer Jehová y sobre ti va a resplandecer su gloria en este tiempo así que joven es tiempo de decir basta ya y comenzar a hacer la obra que te mandó el Señor a que tú hagas porque yo vengo a declarar en el nombre de Jesús que en este tiempo se levantan pastores que en este tiempo se levantarán líderes se levantarán profetas se levantarán maestros se levantarán adoradores se levantarán apóstoles porque el Señor quiere que ustedes jóvenes sean el futuro el presente y el futuro de esta iglesia gloriosa el león de Judá está rompiendo cadenas en esta noche aquí en Madrid en esta tarde donde tú me veas y te digo una cosa si el mar no detuvo a Moisés ni Goliat detuvo a Daniel ni la muerte detuvo a Cristo nadie va a poder detener el llamado y el propósito que Dios tiene tu vida por eso repetimos basta ya no más ser juguete del diablo en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén gloria a Dios así que nada declaramos que son jóvenes con identidad jóvenes que saben cuál es su propósito y jóvenes sin obesidad mental vamos a cambiar la mente ahí y no adaptarnos a la mente del mundo así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y ahora mismo queremos dar gracias a las iglesias de las diferentes naciones que nos han ayudado nos han apoyado han mandado sus vídeos aún sin conocernos ellos no nos han conocido de nada pero finalmente y otros han ido añadiendo a través de las transmisiones que han ido viendo y claro que sí somos muy gratos y agradecidos con ellos y así que en esta hora queremos dar las gracias a la iglesia puerta a la misericordia en Santa x